La mano izquierda La cuchara de postre está en la derecha. Es la del truco, yo sé. ¿Qué es lo más importante cuando revuelves café o té? Yo sé que lo sabes. No sé. Ok, ¿qué tal estás, Stephanie? Aquí está en la lista que... Cosa que puedes hacer para mostrar que estás poniendo atención o estás interesada en la escuela. Cómo sonreír, pero no mueve la boca. Solamente que haga la cabeza así, como está poniendo atención, que está interesada. Ok. ¡Cumplaneada! ¡Lístate! Ya es tiempo para irnos. Ok. Si te lo haces, si te lo haces, si te lo haces, si te lo haces. Si te lo haces, si te lo haces. ¿Qué? Bueno, mi boss let me get off early tonight, Alright, so I should be back around by 30. We're going to have dinner as setas. So make sure you guys are ready when I get home. Ok, we go straight there, we can avoid the crowd. Ok. That's the telephone. Dad, can you sign something? Sí, ¿qué? It's a consent form for the camp. Ok. No, ¿campo o qué campo? Voy a ir a un campamento de basketball. Mayra, no tenemos tiempo para esto ahora, ok? Stephanie, por favor, lístate, mi amor. It's the best camp in the país. There will be people from different colleges scouting there. And it's only one week. I'm taking the bus down to Santa Cruz tomorrow afternoon. ¿Qué, qué? Santa Cruz? No, una semana. No, ¿y qué debo hacer con Stephanie? ¿Quién más recuerda la clase de verano? ¿Y tus clases de verano qué? Your school finishes tomorrow and mine finishes next week. I cleared it with the school already. Everything is set. I just need you to sign this form, please. Mayra, ¿por qué no me hablaste de esto antes? I tried to already. ¿Ya pagaste por esto? Tía Lana pagó por todo. Oh, tu tía Lana sent you money from Oregon. Sí. Ok, mire, mi amor, eso suena muy bien para ti. Pero, ¿qué oportunidades tiene usted jugando basquetbol? Coach Barnes told me that there would be people there from colleges and this could really help me get a scholarship. Coach Barnes dijo que tienes chance para una beca. Yeah. Ok, déme, déme, go, get your things. Stephanie, hurry, hurry, I can't be late. Hey, ayúdenle por favor, Mayell. Tsk. 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 ¿Por qué? Si lo hacemos algo así, vamos a hacer algo tan bueno aquí. ¿Tú tenes esos temas, también? No, creo que así. No lo he remembers. Vamos, vamos. ¿Es un tonight? Sí, la primera temporada. Vamos a verlo. Yo vi la semana fue la primera, y fue muy bien. No, no. No me gusta esta vampirera. No, no es la vampira. Es sobre amor y la traje. C'mon dad, let's watch it. Did you know that before we moved here your mom was about 20 years old? She wanted to be a dentist. Really? Yeah, she was so poor, but she made her way through school. She was a real fighter, just like you. Anyway. It's just amazing how you've grown up so fast and you can go on these trips by yourself. Stephanie, how do you know that song? Yeah! Hey, happy birthday Stephanie! Okay, dinner as they sent us tonight. Don't forget, don't forget to get her at 3.30. Okay, birthday girl, see you later. Wait, where are you going tomorrow? The best basketball camp in the US. Oh, cool. Bye. Bye. Okay. Okay. See. Hey, Joseph, how are you? Good. That's good, and how's the family? Oh, good. It's a chiquita's birthday today. Oh, awesome. That's great. Anything special planned? Seisetas tonight. Oh, have a great time. See you in there. Okay. Julio, Julio, Julio. Hey, qué cabrón. Inmigración. ¿De qué hablas, güey? El jefe dice que inmigración está en la embassy pidiendo papeles. Y mi customer dice que hay otro raid happening down the block. Okay. Gracias, Ángel. Cuídate. Ángel, ¿me llamas a rato? Okay. Let's go right now, please. Maiali, llámame, por favor. It's urgent, I ask you. Hey, Maiali. Hey, excited about tomorrow? Yeah. Remember, do what I told you. Oh. Keep your head in the game, work on your fitness, do your ladders. ¿En qué free throws? Uh, uh. Ok, listen. Have fun. You're fantastic. Thanks, Coach Barnes. Ok. I'll see you later. Ok, bye-bye. Bye. ¡Gracias! 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 La llamada es la llamada a un voicemail automático. Mayali, llámame por favor. Es urgente, te lo pido. La migra está por aquí cerca. Me voy para la casa ahora. Pero haga pasa, asegúrate a llamar a tu tía en Oregon. Ok, mire. Está lista para cualquier cosa. Pero llámame por favor, ¡llámame! Solo hacia allá. Mi atención de la invitación tiene el placer. This is Ms. Miller, Stephanie's teacher. I've been trying to get a hold of your father all day, but I keep getting his voicemail. I have Stephanie here with me And she's the last student here at school And I'm not sure what to do at this point If you could call me I would really appreciate it My number is 510-529-5100 Hello? Ms. Miller, hi This is Mayeli, Stephanie's sister Is she with you? Mayeli, yes I have Stephanie here with me I had no choice but to bring her back to my home Where are you? Um, I'm in front of the Civic Center I know exactly where that is Just stay right there I'll be there in ten minutes Okay, thank you so much Okay, see you soon, bye Hop in Hey Stephanie, I'm so sorry I didn't mean to be late I'll make it up to you and get back to the house I promise Please, come on, say something But it's my birthday So, I mean, did you have a late practice today or? Um, I guess I just lost track of time Yeah And your dad, I mean, I called him several times I, is he, is he working late? Yeah Are you guys gonna be okay? Yeah Thank you for the ride Sure Hmm ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí?